Mi nombre es Melinda Gómez Gómez, pues hoy nos encontramos en la segunda asamblea del movimiento en defensa de la tierra y territorio, un poco pues hablando sobre las problemáticas que nos vienen afectando más a las mujeres en las diferentes comunidades, tal es el caso de Amatenango del Valle, sobre la construcción o ampliación de la carretera de San Cristóbal la Comitán, donde allí pues se está violando los derechos de las mujeres indígenas originarias de Amatenango, donde el mismo gobierno se la está violentando, no están tomando en cuenta esos derechos de las mujeres, que como en primer momento cuando se llegó a la asamblea sobre esta obra o construcción, pues no fueron tomadas en cuenta, como que no existieran las mujeres, entonces pues ahí se ve la falta de participación de las mujeres y que ellas también se han manifestado y ellas también tienen que darnos su palabra respecto a los daños o las causas y consecuencias que trae esa construcción, en donde ellas también se han hecho a un lado, donde también ellas sí saben cuáles son las afectaciones, entonces como las autoridades también que no se les dio el espacio a las mujeres, pues ahí se dio esa decisión en vender el agua, donde es la corriente del Ojo de Agua de Amatenango, donde usa la comunidad, todo el municipio y otras comunidades vecinas, donde la autoridad, la autoridad de Comisaría Vigidal y la asamblea pues dieron un costo para el agua, que son 30 mil pesos y no dijeron en qué tiempo o si los 30 mil van a ser para cinco pipas o cuánto, pero ellos vendieron el agua y como que les dieron todo el derecho a estas empresas a sacar el agua que quieran hasta que culmine la obra, entonces ahí está la preocupación de las mujeres, que los hombres no ven más allá de las afectaciones, no se preocupan en, o sea no ven que el agua es un derecho y aparte es la vida, que para las mujeres sí es muy importante porque son ellas las que sufran, son ellas las que si al rato ya no hay agua son las que acarrean, las que buscan cómo solventar eso, entonces que los hombres van más como el interés del dinero, incluso en esa asamblea que hubo gente que decía que pague 100 mil, que pague tanto y que al final llegó a 30 mil pesos, entonces ahí se ve claro que pues también los hombres tienen como la necesidad, no, que pues vendieron el agua, pero no ven más allá, entonces que las mujeres sí es importante que estén en esa asamblea porque son ellas las que viven, no sufren directamente esas afectaciones, no, entonces sí es muy importante y también sobre la falta de información, no, para los asambleístas, que ellos también pues no conocen, no, que empresas están metiendo a su territorio, no, que un poco de la investigación que se ha ido haciendo es que esas empresas que están entrando a sacar el agua pues son empresarios, no, que son familiares, incluso amigos del gobernador, no, entonces ahí se está viendo claro, no, que estos empresarios, incluso el mismo gobierno está manipulando, no, está como pues usando, no, violando también a los derechos de los pueblos, no, a la toma de decisiones que en un primer momento un gobernador tendría que respetar esos derechos, no, sabe que están plasmados, saben que cuando hay un proyecto o algo que llega a una comunidad o sabe que va a afectar a la comunidad, tiene que, este, convocar a hombres y mujeres, no solamente autoridades, no solamente a hombres, sino valemos por igual, no, entonces para mí eso es muy importante y por eso este día, la segunda asamblea pues sí estamos dando a conocer más allá de las afectaciones, no, y ver, no, como qué acciones ir haciendo, no, en conjunto con las otras comunidades, porque sabemos que estamos en la defensa tierra y territorio, entonces el agua y todo pues es parte de nuestro territorio y parte de nuestro derecho y parte de nuestra vida, entonces no sé si es como eso también, no, la, la, por la, por la que estamos hoy en este día y también un poco sobre esta misma, esa misma problemática pues va de la mano, no, con muchas afectaciones que trae también, que también esto lleva a la mano muchas comunidades, no, que se irán perjudicando más adelante, no, entonces que sí es muy importante esta asamblea para dar a conocer realmente la palabra de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.